En Nuevo León vamos a darlo todo en la lucha contra el cáncer infantil. Y cuando decimos todo, es todo. Diagnóstico, tratamiento, medicamentos, atención psicológica y seguimiento gratuitos. Con el programa de cobertura universal para cáncer infantil, buscaremos que ninguna niña, niño o adolescente con esta enfermedad se quede sin atención médica. Cuidaremos la salud de las niñas y los niños de Nuevo León y apoyaremos a sus familias, porque esta batalla la daremos juntos. El Gobierno del Nuevo Nuevo León